Vivo de tres animales, te quiero como a mi vida Con ellos gano dinero y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada, en Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas, modicia, los muero Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero